Hola, sean bienvenidos a nombre del equipo de Sendero Saludable. En esta ocasión toca compartirles los beneficios de uno de los vegetales más nutritivos y positivos para la salud, el brócoli. ¿Para qué sirve el brócoli? Este vegetal contiene una cantidad muy importante de nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Esto desde luego contribuye en favor de la salud, ideal para contrarrestar los ataques de virus y bacterias, regular la flora intestinal, mejorar las funciones de órganos y mantener el cuerpo fortalecido. Y es precisamente de esta cualidad que se desprenden los demás beneficios. El brócoli es rico en calcio, adecuado para aprovechar en beneficio de los huesos, ideal para fortalecerlos, además contiene fósforo y zinc, que facilitan la absorción y frenan el deterioro. Recomendado para grandes y chicos, en etapa de desarrollo y durante el embarazo. Elimina mucho más rápido el colesterol malo con la ayuda del brócoli, regula la presión arterial y prevén accidentes cardiovasculares. Todo esto es posible gracias a su contenido de minerales como el potasio y el manganeso. Su nulo contenido de colesterol y grasa y su rica concentración de fibra. Ejerce un efecto depurador para el adecuado funcionamiento del sistema cardíaco. Previene el cáncer. Quizás sea uno de sus principales beneficios, pues su eficacia está comprobada a través de diversos estudios. Su contenido en fitoquímicos inhibe la aparición de células cancerígenas, principalmente en la prevención del cáncer de colon, útero y próstata. El brócoli es magnífico para desintoxicar el organismo, protegerlo de agentes patógenos y fortalecer las defensas del cuerpo. Alivia el estreñimiento. Al ser rico en fibra, mejora los procesos digestivos, estimula la eliminación de desechos y previene el estreñimiento. Gozarás de unos intestinos más limpios y funcionales. Evitarás la inflamación tras digestiones pesadas y desde luego te beneficiarás de todos sus nutrientes para una adecuada digestión. Te recomendamos consumirlo ligeramente cocido. Su consistencia es la adecuada además de conservar mejor sus propiedades. Tu salud se mantendrá a tope gracias al consumo regular de brócoli. De 3 a 4 brotes al día son más que suficientes. Te esperamos en el próximo video. Recuerda suscribirte para conocer todo el contenido que tenemos para ti. Esto fue Sendero Saludable. Hasta la próxima y muchas gracias.